Ante un fallecimiento producido de ese modo, descartar cualquier tipo de responsabilidad penal. En este caso, claramente, nosotros tenemos que ver con ese tipo de intervención. Y bueno, fuimos a noticia de inmediato de la desaparición del joven en las aguas de Río Paraná. Y luego, pasados unos minutos, en la misma prefectura me comunicó el hallazgo del cuerpo sin vida de este joven de 14 años. La muerte se da, tengo entendido, por ahogamiento. Claro, bueno, eso lo confirmó la pericia médica, digamos, la autopsia. Ya confirmó que esa fue la razón del fallecimiento. Más allá de que, bueno, de las primeras investigaciones de prefectura, surgía, que bueno, producto de un accidente náutico. Yendo el joven a bordo de una piragua, esta se dio vuelta. Y bueno, indudablemente el chico no pudo sobrevivir a la situación. Eso ya lo sabíamos de antemano y la autopsia viene a confirmar esa hipótesis. Bueno, y ustedes de acá para adelante siguen investigando, está esperando algún tipo de pericia, de material que tiene que acercar prefectura. Nosotros vamos a tratar de votar, digamos, todos los medios que tengamos a disposición para confirmar esa hipótesis, que claramente hoy aparece como la más concreta. Y bueno, si eso se confirma y no hay ningún tipo de responsabilidad penal que amerite la imputación, nosotros vamos a archivar la investigación. Pero antes, como te digo, vamos a evaluar si no existe alguna cámara en el lugar. Hoy por hoy no contamos con el bote porque el bote no ha aparecido. La prefectura continúa buscándolo, no aparece. Y bueno, una vez que tengamos determinados esos puntos, vamos a decidir. Según el dato que tenemos, las embarcaciones, esas barcazas grandes que se encuentran ahí, no tendrían ningún impedimento como para no estar en ese lugar. Según lo que me informa a mí la prefectura, son dos embarcaciones que pertenecen al ejército argentino, que están amarradas ahí desde hace ya un importante tiempo, pero están plenamente habilitadas para eso. De hecho, bueno, por lo que surge en un principio, todo esto ha sido producto de las desgracias, de circunstancias climáticas que quizás no eran las más aconsejables, pero la habilitación para las barcas están vigentes totalmente.